¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pretendo recorrer este camino y entender que mi valentía me pertenece de yo va a ser poder Coraje de conquistador Coraje de conquistador Vista al frente sin cobardía mirada franca ante el Señor Coraje de conquistador Coraje de conquistador Como un guerrero proclamó hoy que Dios supremo me escogió Conquistador Coraje de conquistador Coraje de conquistador Coraje de conquistador Con vista al frente sin cobardía mirada franca ante el Señor Coraje de conquistador Coraje de conquistador Con un guerrero proclamó hoy que Dios supremo me escogió Conquistador Coraje de 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 conquistador